Eso de la comida me hace pensar que es más cutre en esta casa. Es decir, mira este MP3. Y ahora dime que no es una calculadora con unos auriculares metidos. Y este DVD no es la peli de verdad. Es una parodia de la caja de saldos. ¿Qué tiene de malo como tirarte pedos con tu panda? Nos van ganando panda. Usa tu arma secreta. Muy bien, vosotros lo habéis querido. ¿Qué es este? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Qué bueno!